Hola a todas y bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo de como me desmaquillo de la manera más rápida que yo suelo hacer Así que vamos a comenzar Y bueno chicos como bien he dicho al principio es la manera más rápida y más sencilla Lo que hago yo así cuando me desmaquillo rápido No cuando ya empiezo con el limpiador facial Que si la foreo, que si esfoliante y demás Esto es lo más rápido que yo hago Así que vamos a empezar Obviamente pues empezamos con el, yo uso agua micelar Uso esta que es la pieles mixtas, grasas y sensibles Tengo grasa, bueno tengo mixta y sensible Y aquí yo los ojos los tengo también súper súper sencillos Súper sen... Sensible, tengo que leerlo aquí, os lo podéis ver Y uso este que también es agua micelar Pero este es especial para los ojos Es suave para los ojos, no graso Específico también para lentillas Y bueno pues lo que pone es ultra desmaquillante Literalmente Y desifica las pestañas Eso es una maravilla Lo que pasa que como es pequeñito pues lo uso solo para los ojos Pero para la cara entera, fantasía Así que vamos a empezar Yo siempre empiezo por los ojos Por cierto, importante Desmaquillante, esto está limpio eh Lo que pasa es que ya no se quita Está limpio Desmaquillante reutilizable Para el ojo uso este porque me permite entrar en ciertas zonas Y esto hay que menearlo porque es bifásico Tiene dos fases, la acuosa y la oleosa Y echo Y me planto en el ojo así un ratito Y esto sin necesidad de gran cosa más Sale estupendamente Lo que pasa es que como yo O llevo delineado interior Porque cuesta un poquito más Pero yo por lo general Si no tuviera la parte interior Ya hubiera terminado Bueno vamos a dejar eso con el otro desmaquillante Y ahora con el otro lado No mentira Con el mismo lado Voy al otro ojo Y lo posiciono de manera que yo note Que me esté entrando en todo el ojo O sea En lo que es todo el párpado cerrado Completamente Pues en eso Y Mira este ha salido mejor Truquito para las pestañas Este dedo aquí Este dedo al otro lado Ponemos así Las pestañas en la parte de este dedo Cogemos las pestañas con el dedo Y restregamos suavemente Para que salga todo el rímel Este ojo ya está Ahora voy a terminar el otro lado Las pestañas que os he dicho Y ya está también Con el otro lado lo que hago es los labios Los labios suelen costar muchísimo Entonces como este de maquillaje es bastante Desmaquillante es bastante bueno Y me lo paso así Y ya está Cambiamos de desmaquillante Estos hay que tener cuidado Porque el agua micelar es como que Le cuesta absorberlo Entonces yo lo pongo así Como si fuera una cuenquita Y lo paso por todo Y cuando veo que más o menos se ha absorbido Empiezo A pasármelo por toda la cara Truco para llegar mejor a los sitios Doblarlo así Y esto pasa por todos los lados Por ojos y todo Por si ha quedado algo En esta parte como tengo el piercing Suele costarme un poquito más Vale pues una vez ya tengo todo retirado Esto en teoría debería de lavármelo Pero lo voy a enseñar Como yo soy cuando lo hago más rápido Esto le das un poquito así con agua y se quita Porque el agua micelar tiene un poco de jabón Pero bueno tampoco pasa nada Me aplico mi cremita Y ahora serum El que queráis Yo tengo dos Pues hoy me voy a poner este Todo esto obviamente Dependiendo Porque si es por la mañana O por la tarde Pues si que lo hago Si es por la noche cuando me estoy desmaquillando Pues en vez de aplicarme esta crema Y este serum Pues me hago mi rutina de noche Después de desmaquillarme Y bueno chicos Pues ya tengo la cara limpita He hidratado Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activad la campanita Y recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guapaz Y que aquí todos los domingos A partidas sin media Adiós Chau 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 Chau